Hey, hey, hey! ¿Usted está interesado en vender su casa? Escuche este video porque les voy a decir las 6 cosas que necesita saber para que incremente el máximo valor de precio su casa cuando esté pensando en venderla. La primera, ¿cuáles son las remodelaciones que realmente le suben de valor a la casa? No todas las remodelaciones le dan valor a la casa. La segunda, Juan Carlos, me dijeron que ponerle un panel solar a mi casa me le va a subir el valor de precio. ¿Es esto verdad? La tercera, les voy a explicar 3 formas de cómo poner el precio de su casa. ¿Cuáles son las estrategias? La cuarta, Juan Carlos, tengo un estudio o dos estudios en mi casa pero no se hicieron legalmente. ¿Esto me perjudica para la venta de mi casa? ¿Cómo pudiera legalizarlo? Eso le vamos a estar hablando acá. La quinta, ¿cómo organizar la casa para que cuando venga ese comprador a la casa se lleve la mejor impresión y le pueda mandar una oferta mucho mejor? La sexta, ¿cómo buscar y hacer shopping por el mejor realtor que le pueda representar y ahorrarle dinero o hacerle más dinero en la venta de su casa? Bueno, sin más, vamos a empezar por la primera. Las cosas que más le dan valor a su casa y esto es lo que hacen los flippers. Los flippers, la persona compra una casa en mal estado, la arreglan, la vende de nuevo en un periodo de 3 a 6 meses. Lo que más valor le da a la casa es la cocina, el baño y el piso. Si usted le pone el countertop de la cocina, es de madera, usted le pone granito o marbo, eso le da mucho más valor. Los baños, los baños se ven más antiguos y ahora le puso un nuevo tile, eso le da mucho más valor que cualquier otra cosa que usted quiera hacer en la casa. Una de las cosas que oigo de los vendedores que dicen No, Juan Carlos, voy a pintar la casa para que se vea muy bonita. Bueno, busque por lo menos acá en la ojeja. La pintura de la casa es un poquito cara y realmente no le va a dar mucho valor a su casa. A menos que esté maltratada y esté como con puntillas o los niños a veces que hacen pinturas en los cuartos, eso definitivamente debería pasarle por una revista, echarle el color y ya está. La segunda, Juan Carlos, ponerle un panel solar a mi casa me le va a dar valor. La respuesta es depende. La mayoría de la experiencia que yo he visto con mis clientes quita valor. Porque la mayoría de las personas no saben lo que realmente firman cuando compran un panel solar o hacen un acuerdo de un lease de un panel solar. Puede usted lisiar el panel solar, puede haberlo comprado con crédito y lo puede haber comprado cash. La mayoría de las veces cuando usted compra con crédito o lisiado, eso es una deuda más que usted tiene en la casa. La persona que va a comprar la casa tiene que también entrar en esa deuda. Entonces, si usted no hizo un buen negocio, tratar de vender un mal negocio a un posible comprador le va a perjudicar en la venta. La mayoría de los clientes que yo he tenido dicen, oye, yo tengo un buen negocio, pero cuando vemos las letras chiquitas, dicen, bueno, y esto no me lo habían explicado. La mayoría de las personas no se lee las letras chiquitas. Cuando nosotros les enseñamos lo que realmente tienen el contrato, dicen, wow. Y de hecho, he tenido muchos clientes que han vendido la casa cuando se enteran del mal negocio que tienen con los paneles solares. Aparte que los paneles solares son tecnologías que van cambiando con el tiempo y lo vas a tener ahí por 20 a 40 años. La tercera. Bueno, Juan Carlos, hay tres formas de poner el precio de la casa. Una es por arriba del precio, otra es al precio justo y otra es por debajo del precio justo. Bueno, Juan Carlos, ¿qué cosa es el precio justo? El precio justo es lo que un aprecio, el evaluador, va a darle según las casas alrededor de que hay de la suya con las mismas características. Cuando digo las mismas características, si su casa es de un piso, pues vamos a medir con casa de un piso. Si la casa tiene piscina, pues va a buscar casa con piscina y todo a una milla, con 10 años por arriba o 10 años por abajo de cuando fue construida su casa. También van a tener en cuenta los pies cuadrados de adentro. Eso, por supuesto, no es lo mismo una casa de mil pies cuadrados que una casa de tres mil pies cuadrados. Entonces, con esos criterios, se va a decir lo que es un precio justo. Ahora, hay realtors que la mayoría lo ponen al precio justo. Hay algunos realtors que lo ponen por debajo para hacer una estrategia de que mientras más ofertas te tenga, más competencia se hace. Pero bueno, eso sí lo va a tener que ver con su realto. Definitivamente, ponerle por el precio por arriba terminas en no vendiendo la casa. Solamente he visto buena estrategia poniendo un poquito por arriba cuando un mercado completamente de vendedores. Ahí es cuando sí podemos ponerle un poco por arriba. Pero cuando no es mercado de vendedores, ponerla por arriba no es muy buena idea. Cuarta. Juan Carlos, hice un estudio en mi casa y me perjudicaría esto si vendo mi casa. ¿Me mandarían a tumbar el estudio? Depende también. Les voy a explicar. La mayoría de las personas que han vendido casas con estudio no he tenido problemas. No he tenido un problema que el appraisal evaluador ponga un complaint a la ciudad. Dese cuenta que el appraisal evaluador es un tercer party, como se dice en inglés, que contrata el banco para que le diga valor. Ellos, si realmente ven que está en riesgo la vida del comprador, quizás tenga que reportar eso a la ciudad. Pero mientras tanto, simplemente le dejan una recomendación. Oye, no recomiendo hasta que no me arreglan esto, no se va a vender la casa, o no le aprueba el banco para vender la casa. Con esto se puede hacer varias cosas. Una, usted decide, ¿sabes qué? No voy a vender porque no voy a arreglar el estudio. Dos, ¿sabes qué? Vamos a buscar otro banco para ver si puede no poner estos requisitos. Muchas veces es cuestión, opinión personal de este evaluador que diga, oye, hay que hacer este cambio o no. Entonces, definitivamente no es problema. Hasta ahora te digo, no he tenido problema. Hay soluciones que se pueden buscar, pero definitivamente no vas a tener que siempre desbaratar un estudio para que vendas tu casa. Quinto, ¿cómo organizar mi casa lo mejor posible para cuando venga, se vaya y se enamore de mi casa? Bueno, primero es poner todo en cajas. Si ya usted tiene pensado mudarse o vender la casa, pues ya yo le recomiendo poner todo en cajas porque la casa, mientras más vacía, mejor. Y va a elegir un cuarto o el garaje ya poco a poco poniendo todas las cosas. Ya usted teniendo las cosas en la caja, ya es normal que un comprador entienda que como usted está vendiendo la casa, esté todo en caja. Pero sin embargo, el área por alrededor de la casa va a estar vacía y eso es como se recomienda. Normalmente los flippers o las personas que venden casas, pues la adquieren lo más vacía para que usted se imagine qué es lo que va a ir ahí en su casa. Lo otro es no poner prendas religiosas. Esto es una cosa muy delicada, pero lo que puede parecerle a usted que le va a ayudar a vender la casa porque usted siempre ha tenido mucha fe en su Dios, puede ser que otras personas, otros compradores lo vean como no una muy buena cosa y usted termina perdiendo un buen cliente que no parte con su religión. Lo mejor es tener bien reservadas las prendas religiosas en un lugar donde no tengan acceso los compradores a ver. Lo otro es hacerles retoques a esos cuadros. O sea, si usted tiene cuadros en la pared, lo mejor es quitarlos a menos que sean cuadros bien bonitos. Pero si son muchos cuadritos chiquitos, lo mejor es estarlo quitando porque el comprador puede decir ¡Ay, mi madre! Como tengo que pintar cosas a la hora de comprar la casa, me van a dejar la pared y en el hueco. Lo mejor es tenerlo lo más vacío posible. Solamente dejar los cuadros que están grandes y bonitos. Asegúrese de ponerle un incienso a la casa o algún olor rico de que cuando la persona entre diga ¡Oh! Tipo oficina, tipo lugar de hotel. Eso no cuesta muy caro. El Bon Depot son 4 o 5 dólares y le va a dar mucha alegría, un aspecto positivo cuando la persona entra a su casa. Lo otro, poner el aire acondicionado o el calefactor en caso de que haya frío para que haya una temperatura agradable cuando ese cliente llegue. Cuando entre diga ¡Esta es mi casa! Esto es súper importante arreglarle el frente de su casa. El frente de su casa es la primera foto que normalmente tiran los fotógrafos que contratan los Realtors y es donde va a estar en Silo, Realtorcon, en todas partes donde se le está dando publicidad a su casa. Así que si usted tiene una casa y tiene el césped un poco alto, pues límpielo. Algo que no le esté dando una buena imagen, algo que está ocultando o tapando los carros, remuévalos a esa hora de que vayan a tirar la foto porque definitivamente quiere que esa primera foto del frente de su casa sea lo mejor. Es lo que en inglés se llama curva pill. Y por último, no tenga muchas fotos de sus familiares. Mientras menos cosas en las paredes, mucho mejor. Definitivamente, no dejes prendas en los cuartos o en los baños. Los baños, mientras más limpio posible, mucho mejor. Sexto, ¿cómo elegir el mejor Realtor para que me dé el mayor valor a la casa? Una de las primeras cosas es buscarte un Realtor que invierta en su dinero para darle publicidad a su casa. La mayoría de los Realtor ponen tus casas, ponen fotos en el MLS, que es el soporte o web donde todos los Realtor tenemos acceso. Pero ya, tiró fotos, la puso ahí y hasta ahí llegaron. No, usted tiene que buscar a ver cómo encuentra usted esa persona en social media, cómo está en Facebook, cuántas casas pone esa persona diaria en Facebook. Porque te imaginas que esa persona no ponga nada en su página de Facebook. Entonces, ¿cómo va a darle publicidad a su casa? ¿Y cómo le va a sacar el mayor valor a su casa si ni él mismo promociona nada en su página de Facebook? Lo otro es, vaya a YouTube, vaya a ver si tiene un canal como este que estamos viendo en YouTube o en Facebook o en Instagram. Todas esas son social media donde se puede dar mucha publicidad a su casa. Definitivamente usted va a querer ver si él es bastante activo. Lo otro es buscar los reviews de Google. Es importante que Google es una de las fuentes oficiales donde puede usted ver si tienen buenos, positivos o no positivos los reviews. También Facebook, también puede ver los reviews en Facebook y otras áreas como Yelp. Lo otro es preguntar ¿Cuántos cierres tiene ese realto en un año? Si ha tenido 20 o 30 cierres, es como lo básico, mínimo. Si ha tenido menos de 20 o 30, no es muy bueno. Si ha tenido entre 30 a 50, es por arriba de la mayoría. Y definitivamente si tiene más de 50 vas a estar en el top de los primeros realtors por lo menos aquí en Las Vegas. El equipo de nosotros ayudó a más de 136 familias en el 2021 poniéndonos en el top 1% de todas Las Vegas en la comunidad hispana. Y entre toda hispana y no hispana, seguimos también desde hace varios años en el top 1%. Si usted quiere buscar un indicador de cuánto realmente bueno es un realtor, pregúntale cuántas unidades cerró en un año, en el último año. Definitivamente usted va a querer escuchar de ese realtor si va a poner fotos con su teléfono o si él va a contratar una persona profesional. Nuestro equipo contrata personas profesionales que van a tirar fotos con la experiencia que siempre lleva, con el ángulo. Va a decir exactamente cómo es que tiene que tener esa casa, como lo estamos diciendo nosotros ahora, para que vaya a tirarse la foto. Bueno, ¿Cuántos agentes de bienes y raíces tienen que entrevistar? Le aconsejo mínimo dos personas. Mientras más mejor, pero mientras más realtor va a estar llamándolo y su teléfono no va a descansar. So, elija dos o tres realtor, vea qué le proponen, cómo le va a negociar y por ahí se pueda poder llevar una conclusión de cuál es el que mejor propuesta le va a dar y más valor le va a sacar a su casa. Una de las cosas más importantes que usted va a querer es qué flexible es ese realtor con las comisiones. Y es una de las cosas. Dice, bueno, ¿Cuánto de comisión es que me van a cobrar? Porque cuando usted está vendiendo, usted tiene que pagar la comisión del vendedor y del comprador. Es una de las cosas que realmente usted va a querer poner enfrente a ver cuánto me va a estar cobrando. Mira, de hecho, tengo un caso ahora que me está diciendo yo quiero que me diga porque la persona que me estaba vendiendo mi casa ni me dijo y ahora me viene con que es mucho dinero. Es una de las cosas que nosotros hablamos enfrente, claro, conciso y le damos todos los detalles que necesita el vendedor porque las cosas, mientras más clara, mucho mejor. Ahora, Juan Carlos, ¿Cuánto tú cobras de comisión? Eso es lo mejor que tiene nuestro equipo y por eso quizás somos el top 1% de los real estate aquí en Las Vegas. Y es que usted, el vendedor, es quien elige cuánto nos va a pagar de comisión. Ah, ¿no me cree? Así mismo, como usted dice, el 1%, el 2%, el 3%, lo que usted elija es lo que nosotros vamos a tomar como comisión. Nosotros no tenemos un fijo para decirle, oye, si no nos pagas esto, vamos a vender tu casa. Usted es el que nos va a elegir cuánto nos va a pagar y definitivamente usted va a querer una persona que esté disponible cuando usted esté disponible. ¿Qué le quiero decir con eso? Es una pena, pero hay muchos realtos que a veces tú lo estás llamando y se pasan 2-3 días sin responderte porque está muy ocupado o porque simplemente no tienen el hábito de responder. Nosotros somos un equipo de real estate y estamos disponibles cuando usted está disponible. Estamos desde por la mañana hasta por la tarde enseñando casas y hacemos open houses y lo que sea que haya de hacerse para vender su casa. Gastamos bastante dinero para poder darle la mayor publicidad a su casa y estamos bien activos en social media y en todas las plataformas para que su casa tenga la mayor exposición posible. Bueno, dígame usted si me faltó algo que no dije o si hay algo que tiene una duda y le gustaría hacer una consulta con nosotros. Nuestro número está en pantalla. Nuestra consulta es completamente gratis. Sí, como lo oye, es completamente gratis. No tiene ningún compromiso. Solamente me llama y dice Juan Carlos. Yo lo que quiero saber es cuánto dinero tiene mi casa y a ver qué se me ocurre. Me das alguna estrategia para ver qué me conviene si me compro una segunda casa o una tercera o vendo o rento la primera y me compro la segunda o me compro un fourplex. Son muchas las estrategias que le podemos estar dando y la consulta es completamente gratis. ¿Qué está esperando? A llamar. La consulta es gratis. No tiene nada que perder. Solamente por curiosidad. ¿Cuánto vale mi casa? Pum, ahí lo tiene. Sin ningún compromiso. Nos vemos en el próximo video. Ah, mi nombre, mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas. Surrí alto hispano de Las Vegas. Chao.